El 2 de agosto de 1869 se fundó en Corrientes el Colegio Nacional. Sin embargo, detrás de esta histórica conmemoración, se esconde el mito de un fantasma. Hoy, en Historias de Corrientes, hablaremos de El Fantasma del Colegio Nacional. Mi nombre es Fabián Hams, soy profesor de Historia y rector del Colegio Nacional General San Martín de Corrientes. Inicialmente, en nuestra región no existía un colegio secundario y aquellas familias que querían enviar a sus hijos a estudiar debían hacerlo en otras provincias que sí lo tenían. Por estos años, numerosas ciudades fundaron su Colegio Nacional, pero Corrientes, enfrentado con el gobierno de turno, no veía fácil la llegada de estos establecimientos. Luego de la guerra de la Triple Alianza, un grupo de vecinos solicitó al gobernador de ese momento, el doctor Guastavino, que realizara las gestiones para poder contar con un colegio secundario en la provincia de Corrientes a donde enviar a sus hijos. Nuestro colegio se inició a través de una suscripción popular, convocando a los vecinos, no solo de la ciudad, sino de toda la provincia, a colaborar para poder contar con un colegio secundario. El Colegio Nacional de Corrientes se asentó en los terrenos que habían pertenecido a los jesuitas. Así, el 2 de agosto de 1869 comenzaron las clases. El primer rector y fundador del Colegio Nacional fue el doctor Patricio Fitzsimon, de origen irlandés, educador que había sido convocado a la Argentina, también en época del presidente Sarmiento, para fundar colegios y dirigirlos. Él había ya fundado el Colegio Nacional de Entre Ríos y fue llamado para que lo hiciera aquí, en la provincia de Corrientes. Para dirigir las escuelas, la nación contrató a cientos de catedráticos estadounidenses o británicos. A Corrientes llegó Patrick Fitzsimon y fue el primer rector del colegio. Era irlandés, tenía 56 años y se había doctorado en Oxford. Durante 20 años dirigió un colegio en Inglaterra, por lo que ya contaba con vasta experiencia. Él se dedicó a organizar todo un colegio como ya lo había hecho antes, es decir, convocar a quienes serían profesores. Él, por ejemplo, consiguió que muchas personas desde el momento donaran los primeros libros para formar la biblioteca actual del colegio, que es muy importante y cuenta con material de esa época. El actuar de Fitzsimon generó una verdadera revolución para la historia educativa de Corrientes. El Colegio Nacional formó a hombres que fueron determinantes para el futuro de la provincia. Y estuvo trabajando en su cargo hasta 1871, en que falleció a raíz de la epidemia de fiebre amarilla ocurrida en ese tiempo y que asoló nuestra provincia y muchas otras. En 1871, un año y medio después de su llegada, Corrientes fue atacada por la epidemia de la fiebre amarilla. Patrick Fitzsimon y su esposa murieron en marzo de 1871, víctimas de la fiebre amarilla. El colegio se había transformado en un hospital de emergencia, un hospital de campaña, y se atendían pacientes aquí. Sin embargo, hay quienes dicen que Patrick Fitzsimon nunca se fue. En todos estos años hubo numerosos testimonios de estudiantes y profesores que aseguraron haberlo visto durante los frescos atardeceres para luego perderse entre las sombras. ¿Qué es un mito y qué es una leyenda? Porque no son lo mismo. O sea, el mito es una historia fabulosa. Es todo una construcción ficticia, simbólica, digamos. La leyenda tiene una base real. Es interesante esto porque desde el punto de vista del mito y de la leyenda, la figura de Fitzsimon, el rector del Colegio Nacional, tiene tanto de mito como de leyenda. O sea, personificarlo en un fantasma es un mito. Surgieron las historias y tradiciones que el rector todavía podría estar presente en el colegio a través de su espíritu y que lo recorre. Hay datos que hablan de ciertos ruidos, haberlo visto inclusive en su forma, y forma parte de una de las leyendas urbanas de la ciudad de Corrientes. El nombre del primer rector seguramente ya le suene a muy poca gente. Pero algunas noches su viejo piano sigue sonando. Alguna vez cuando justamente estábamos preparando los actos, cuando el colegio cumplió 125 años, en 1994 a 1995, trabajando de noche hasta altas horas preparando los actos para el otro día, se escuchaba, por ejemplo, música de piano. Y por supuesto que la música que se escuchaba no era como si fuera un gato caminando sobre el teclado, sino eran acordes musicales de partitura. No las podemos asociar exactamente a él, pero esto hace alusión a lo que se cuenta como una de las leyendas urbanas de la ciudad. Cuando aparece la leyenda, cada generación le agrega un ingrediente a un capítulo nuevo, eso es evidente, ¿no es cierto?, va creciendo, 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 creciendo. Y con el fantasma lo mismo. Cada uno de los que lo vieron, ¿eh?, creó un fantasma distinto. Hasta que ya se convierte en una cuestión, una contribución consolidada, que es la que se va pasando, ¿no es cierto?, de boca en boca, por decir así, de mano en mano. Muchos afirman todavía que la presencia de Patrick continúa deambulando en los pasillos, mostrándose a lo lejos, en las penumbras, con una sutil silueta que cruza de aula en aula, como controlando que todo esté en su respectivo lugar. ¡Gracias!